De acuerdo con un estudio realizado por la Agencia de Investigación de Mercados, Plain & Quant, este año hubo una reducción del 8% de mexicanos que decidieron salir de vacaciones este verano con respecto al año pasado. La investigación señala que en el 2022, el 57% de la población viajó a algún lugar distinto a su ciudad de residencia para descansar, mientras que este 2023 lo hizo un 49%. Después de que en 2020 cayeron hasta un 30% las salidas a vacacionar debido a la pandemia de COVID-19, el argumento de los encuestados en 2022 y 2023 para no salir de vacaciones fue la falta de dinero para costear un viaje. Aunque no concluye el periodo vacacional y los que saldrán de vacaciones tienen estimado un gasto de 8 mil pesos en promedio, mientras que en 2022 destinaron 10 mil 700 pesos. Esta situación aplica a todos los segmentos de población, incluidos los de mayor poder adquisitivo, que también prevén una reducción de sus gastos. Pese a ello, la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estimó que la derrama económica para el sector terciario por vacaciones de verano ascenderá a 770 mil millones de pesos este año, monto que representa un aumento de 14.92% frente al año pasado. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.